Me casé con un hombre blanco, no quiero ser negra. ¿Por qué es una blanca? ¿Qué es lo suyo? Vea, aprenda de su familia. Todas tus primas, tus tías, todas se buscaron hombres, mujeres, que sean unas, you know, hay que mejorar la raza, aunque uno vaya a joder la del otro. Que no acepta su color, que no acepta cómo es, tiene problemas con su identidad, porque no se ama a sí mismo. Pero tú eres una mujer muy segura de ti misma. Y ella no la quería, porque mi mamá era negra. Oye. ¿Tu mamá era negra? No era negra, es una morenita. ¿La tuya? Sí. Pero fue muy bien. El insulto ya te lo dieron. Entonces tú lo recoges, lo envuelta en papel de regalo, le pones puntillas, vidrio molido y se lo devuelves. Y arriba el chaca chaca.